Muy buenas noches, segunda parte de la entrevista con el doctor Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia de la república, como ustedes saben. Mira doctor Fico, buenas noches y gracias por aceptar de nuevo la invitación. Buenas noches Yamil, gracias. La revista Semana en un artículo inusual de Felipe López Caballero, dice esta semana lo siguiente, los dos candidatos que hoy son tema de conversación en el mundo político no podrían ser más diferentes. Petro es un populista de izquierda, elocuente, pseudo intelectual y sofista. Hernández es un populista de derecha, elemental, ramplón y folclórico. ¿Qué opina usted? No, es que después de eso que dijo Felipe López, ¿qué más voy a decir yo? Yo estoy dedicado a eso, más que hablar de ellos, hablar de propuestas, de lo que le conviene al país y que queda claro que yo no soy populista, que yo quiero es que a Colombia le vaya bien. Hay que dejar muchos cambios, pero esos cambios jamás pueden significar un salto al vacío sin paracaídas como le pasó a otros países y que necesitamos que muchas cabas cambien, pero a favor de las familias, a favor del empleo, a favor de cómo superamos la pobreza. El populismo no es bueno, ya lo hemos visto en muchos países de la región. Ayer usted hablaba sobre unos grandes problemas de Colombia, posiblemente el más grave, que es el hambre, la pobreza. Tenemos también la falta de salud total, la falta de educación. ¿Qué hacer para mejorar los servicios de salud sin acabar las EPS o acabando las 12? No, ese es el primer tema. Yo creo que acabar las instituciones o un modelo de salud como había hoy, acabarlo no sería lo correcto, porque se han venido logrando coberturas de salud en el tiempo, inclusive la población pobre no asegurada tiene garantía en servicios de salud. ¿Qué hay que hacer? Las EPS lo que hay es que ponerlas en orden. Primero, cero corrupción. Segundo, cero derroche. Y tercero, que atiendan bien a los usuarios, acabar con las filas en el sistema. Y se puede hacer con el fortalecimiento del sistema público y mixto también entre los privados. Cuando fui alcalde de Medellín, acabé las filas en el sistema de salud y fortalecimos el sistema público. Y lo que estamos planteando es, no es acabar las EPS, si es ponerlas en orden, si es poner a que paguen de manera oportuna y cumplida a las EPS y a los centros de salud, pero que además de una prestación oportuna también y de calidad a los usuarios. ¿Por qué? Porque es indigno lo que le toca a muchos usuarios, donde tienen que esperar meses para una cita y ya la enfermedad se ha agravado. El modelo de salud se tiene que basar en un modelo de prevención y atención en salud. Pero además, algo que ya hicimos en Medellín, el modelo integral de atención en salud, que es fundamental con todos los actores. Y hay un tercer factor que es fundamental y no nos puede quedar por fuera. La dignidad también para los médicos y personal asistencial, de que no se abuse de los métodos de contratación, simplemente a través de prestaciones de servicios se les debe pagar bien. Entonces, las clínicas de hospitales hay que vigilarlas, que se les pague bien, que le paguen bien y contraten bien a los médicos y al personal asistencial de salud y que, por supuesto, el sistema de salud lleve a que tengamos una buena atención para los usuarios acabando las filas y brindando una buena atención oportuna. Ahora, miren, doctor Federico, hablemos un poco sobre, digamos, las partes negativas suyas en la opinión pública. Sí. Hay muchos sectores de la opinión que lo consideran a usted un continuista. Continuista del gobierno Uribe, continuista del gobierno Duque, continuista del establecimiento. ¿Cómo rectificar o confirmar eso? No, es que no se puede confirmar porque no es cierto. Eso es un cuento que inventaron las otras campañas porque estaban asustados viendo nuestro ascenso y que les vamos a ganar. Y le voy a demostrar con dos, tres elementos por qué FICO es FICO y no tiene un jefe político ni partido. Mire, cuando yo fui alcalde de Medellín, que usted me hizo la primera entrevista y a mí cuando ganamos, no me olvide que estuvimos acá. Yo a quién le gané la alcaldía, al candidato de Uribe y del Centro Democrático. Le gané la alcaldía a ellos. Le gané la alcaldía al candidato de Fajardo. Le gané la alcaldía a los candidatos de todos los partidos políticos. Pero ahora bien, eso me hizo enemigo de ellos, ¿no? Es que yo no soy de esos que porque le gano a alguien me vuelvo enemigo. Entonces, yo soy yo y he tenido mi proceso político. Segundo, si eso fuera cierto, de que yo fuera el candidato entonces de un partido o que de Uribe, yo como voté el proceso de paz, el plebiscito, yo voté sí a los acuerdos de paz. Yo tengo mi propio criterio y voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz y voy a hacer que las FARC cumplan. ¿Cómo arranqué yo mi candidatura? La arranco por firma. Ellos tenían un candidato. Otra cosa diferente es que el candidato que tenían renunció después de las consultas. Pero yo lo que tengo aquí es una candidatura cívica, ciudadana independiente, donde muchos sectores son bienvenidos porque yo no soy de esos que sufre de superioridad moral o me creo el único bueno y el mejor. Gente buena ahí en todos los sectores. Y por eso cuando yo gane la presidencia, yo voy a convocar a todos los sectores políticos y sociales a que hagamos acuerdos sobre lo fundamental con lo que hemos hablado. ¿Estamos de acuerdo que tenemos que eliminar el hambre? Sí. ¿Estamos de acuerdo que tenemos que eliminar la pobreza? Sí. Esto no son discusiones que si izquierda, derecha o centro. Para mí esto es sentido común. Yo vengo muy alejado de las pasiones políticas, Yamil, porque yo no vengo ni de una familia dinerada ni de una familia de clase política. Yo vengo de una familia de clase media trabajadora. Yo en la vida me imaginé que fuera a terminar metido en política. Y me metí y empecé a generar un liderazgo desde mi ciudad y aquí estoy hoy. Pero quiero es unir al país. Sobre todo nos tenemos que poner de acuerdo en las ideas. Y yo lo que sí he llamado siempre es al diálogo. Aquí quienes defendamos democracia y libertades tenemos que estar juntos. Y no se trata solo de ganar. Se trata de hacer todo lo que hablábamos ayer y lo que estamos hablando hoy. No es solo ganar. Si no llegamos a combatir la pobreza, si no logramos más equidad, si no le damos educación a nuestros jóvenes para que tengan acceso a educación gratuita, jóvenes de estratos 1, 2 y 3 a través de matrícula cero, si no invertimos en el campo, si no sacamos a la gente de la pobreza, Yamil, simplemente el país se lo van a llevar por delante los populistas. Bueno, sobre esto de la educación, el doctor Federico, dos temas. Sí, señor. Uno, usted sabe cuántos estudiantes aspirantes a la Universidad Nacional se quedan cada año frustrados porque no hubo cupo y no hablo de la nacional. En todas las universidades. En todas las universidades. A mí me pasaba en la Universidad de Antioquia. Mira, solo un 5% de los que presentan. La pregunta que haré inmediatamente después de los siguientes mensajes. ¿Qué va a hacer usted para que nadie se quede sin educación superior en Colombia? Esa es mi pregunta siguiente. En un momento. Claro que sí, Yamil. Miren, doctor Federico, ¿por qué durante la época de las manifestaciones populares que hubo en Bogotá y en otras ciudades contra el gobierno estaba tan colmada la concentración de gente joven? Gente frustrada por falta de educación, jóvenes frustrados por falta de trabajo, jóvenes frustrados por falta de comida, jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Qué va a hacer usted que fue alcalde de Medellín en donde la Universidad de Antioquia tenía solicitudes de 14 mil muchachos para entrar a una facultad donde tenía 400 cupos? ¿Y qué va a hacer con la nacional donde pasa exactamente lo mismo? Es una frustración inmensa de a mí. Yo lo primero que quiero decirle a los jóvenes que han salido a protestar, los que han salido a protestar de manera pacífica, es que yo les doy la razón, que los he escuchado y yo quiero ser el presidente de los jóvenes. Yo puedo estar aquí gracias a que mis papás me dieron educación. Entonces yo por eso lo digo, yo soy privilegiado es porque a mí, sin venir de una clase, de una familia rica, no generada, es una familia de clase media trabajadora, donde siempre nos dijeron nuestra herencia es la educación. Entonces yo le doy la razón a ellos. Segundo, Yamil, yo como presidente voy a garantizar la protesta social porque es un triunfo de la democracia, lo que no podemos permitir es la violencia y los bloqueos. Pero vamos al tema educativo. Los jóvenes reclaman educación. Yo estoy proponiendo ampliar la base y los cupos para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidad pública y que sea gratuita, pero no solo eso, sino que tenga asistencia también económica. Hay una alta deserción de los jóvenes que tú les das la beca, más del 50% de deserción. ¿Y por qué salen? Porque no tienen ni para el bus, no tienen para la fotocopia, no tienen para un café con leche ni para el pan. Yamil, la beca y el complemento económico son fundamentales en articular las dos. No, pero antes de eso, ¿de dónde sale la financiación de ese vigente programa? No, mira, nuestro presupuesto número uno será la educación. ¿Y lo es hoy? Sí, pero seguirá siendo y aumentará los cupos. Cuando yo planteo pasar de 720 mil jóvenes a un millón de jóvenes en educación superior, no quiere decir llegar y eliminar toda la brecha, pero vamos dando un salto importante. Pero quiero dar un concepto sobre el tema de educación. Nosotros, será muy importante también el tema de la formación que tiene que ver en media técnica, de un millón de jóvenes para que cuando salgan puedan ser con inserción laboral y que puedan tener ingresos y poder acceder luego a estudios. Es muy importante también la formación del SENA, la formación técnica. Pasar de 1.3 a 2 millones en todas las regiones. Pero créeme, Yamil, que hay que pensar un poco en el modelo de acuerdo a las regiones, de cuál es la pertinencia, de qué necesita cada región y las empresas de la región para contratar a los jóvenes. Yo, por ejemplo, he planteado la necesidad hoy de formar 160 mil programadores en el país y no estoy hablando hoy de educación superior, entonces de carrera profesional o técnica o tecnología. Son programas que tú con cuatro, cinco o seis meses los forman y te los vinculan y tienen buenos salarios. Hay que pensar en una transformación de la educación. ¿Cómo lograrlo? Infraestructura para las universidades públicas. Ahí hay un margen que tenemos que recuperar la infraestructura. Sí, es que todo es dinero, dinero, dinero. Sí, pero hay que priorizar, Yamil. Y primero, lograr austeridad en el gasto. Lograr que esos recursos que a veces se van a burocracia excesiva o a gasto excesivo llevan a temas como educación, que no hay mejor subsidio virtuoso en una sociedad que la educación. Y yo sí creo que todo eso hay que priorizarlo. Mire, yo voy a hacer grandes cambios. Yo quiero una Colombia diferente. Porque si hay reclamos muy válidos de la sociedad, de los jóvenes, tú lo dijiste, a través de la protesta social, yo los he escuchado. Yo tengo muchos reclamos también en muchos temas. Pero quiero llegar a cambiarlo sin poner en riesgo el país. Sin poner en riesgo las empresas, sin poner en riesgo los empleos, los empleos sin poner en riesgo las familias. Muchos países han cambiado, Yamil. Claro, para empeorar. Venezuela cambió, pero ¿qué? Se fue por el vacío. Nicaragua. Mira lo que le acaba de pasar a Perú y a Chile. Perú y Chile generaron un cambio, pero no fue para mejorar. Chile ya está donde va. Mira, mira Chile para donde va. Ahora, en este poco tiempo, entre Perú y Chile, han salido en capitales 50 mil millones de dólares. Nosotros lo que necesitamos es garantizar que Colombia sea ese eje en la región que dé seguridad jurídica para la inversión. Y trayendo la mitad de los recursos, generaríamos 3 millones de empleos adicionales al millón 200 mil empleos anuales que vamos a generar en Colombia. Ahora, mire, doctor Federico, y hablando de relaciones internacionales, ¿qué va a pasar con Venezuela? Yo no creo que a una dictadura se le deba reconocer, porque es una dictadura que le ha hecho daño a la gente. Mi cambio en la postura del actual gobierno frente a lo que sí debe ocurrir es el tema, por ejemplo, de apertura de frontera en términos económicos. Yo he estado en tonadas zonas de frontera. Yo mismo he parado en el puente Simón Bolívar. La que fuera una de las fronteras más dinámicas de la región en términos económicos y sociales, por ahí no transcurren sino sueños rotos y familias destruidas. Y el comercio en la frontera igual se está haciendo, pero lo hacen las estructuras ilegales. Yo estoy proponiendo, habilitemos el paso de comercio fronterizo garantizando que le paguen a nuestros empresarios colombianos y que haya paso vehicular. Y mire, sobre las relaciones internacionales, doctor Federico, ¿qué hacer con Nicaragua? Es decir, el asunto allá es muchísimo más grave. La Corte Internacional de la Haya ya le dio a Colombia la orden de firmar un tratado que cambie los límites con Nicaragua. ¿Usted está dispuesto a hablar con Nicaragua sobre un tratado? ¿Para entregar el territorio? No, es que no sabe para qué, hablar con Nicaragua. No, pero claro, es que qué más quiere Nicaragua y con sus intenciones es justamente quitarle más territorio a Colombia y quitarle los derechos a nuestra comunidad pesquera y a nuestra comunidad raízada. En consecuencia, doctor Federico, con todo respeto, si usted se ha elegido presidente, ¿continuará desconociendo la orden de la Corte de la Haya? Hoy Nicaragua es una dictadura y eso lo hemos visto. No hay democracia. Terminando, poniendo presos a todos, a todos sus contrincantes políticos. La pregunta es usted, ¿cómo reconoce un gobierno que no lo es, sino que es una dictadura? ¿Cómo usted empieza a discutir tratados justamente con quienes no reconoce? Ahí hay un problema real que tenemos y yo soy de los que he tenido el criterio que Colombia no debería realmente entregar un milímetro más del territorio. Esta es una situación compleja y cómo se violan los derechos de nuestros pescadores y de la comunidad raizal en esta zona. No ponen en riesgo jamás el tema de los archipiélagos. Eso es cierto, como lo ha ratificado ya también. La Corte. Elimina el concepto del Meridian 82 con el que nos fuimos durante tantos años, pero hay que revisar esa situación con mucho cuidado. Yo convocaré a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Yo escucharé la visión también de quienes han hecho parte de esa comisión y, por supuesto, miraremos y se tomará una decisión. Si usted es elegido presidente, ¿no habrá diálogo con Nicaragua mientras Ortega sea presidente? Pues esa es una posición que yo tengo y que yo creo que es importante para el país entendiendo lo que significa Nicaragua hoy, lo que significa Ortega y lo que significaría para Colombia perder más territorio como ya ha pasado con anterioridad. Pero de todas formas, lo digo de manera clara, como lo ha dicho usted, llamaré de nuevo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, lo cual dará más elementos para la discusión. Y sobre relaciones internacionales, ¿cómo serán las relaciones con Cuba? Mire, con Cuba todos sabemos lo que ha pasado. Con Cuba es importante que ha sido uno de los facilitadores también de paz con el diálogo del ELN. Y ese es el papel que sobre todo hoy ha cumplido. Yo no creo que sea bueno que Cuba proteja a quienes tanto daño han hecho. Y para hablar sobre el ELN, que es parte del papel y del papel que podrían llegar a jugar, hace poco me preguntaba en una entrevista a Yamid que yo qué opinaba del anuncio del ELN, del cese unilateral, justamente del fuego, hasta la primera vuelta. Y yo les decía lo siguiente, ¿por qué no mejor anuncian como gesto de paz al país un cese unilateral indefinido? Que dejen de extorsionar, que dejen de asesinar, que dejen de dedicarse al narcotráfico, que dejen de matar a nuestros soldados y a nuestros policías, que dejen de encuestar a la gente. Y que si se demuestra ese gesto de paz, cuando yo llegue a la presidencia con un gesto de paz de esos, se podría hablar de un tema de una negociación y se jugaría un papel importante también de parte del gobierno. Con respecto, doctor Rico, es que para negociar hay que hablar. ¿Usted estaría dispuesto a reabrir el diálogo con el ELN? ¿Bajo las condiciones que acabo de decir? No, sin condiciones. No, pero yo creo que el país sí necesita unos mínimos de... Pero yo sí te quiero decir algo, Yamil. Yo soy una persona que siempre va a buscar la paz. Pero nosotros no podemos dejar a Colombia sometida a lo que quieran las estructuras criminales. Buscar la paz. Y aquí si hay algo, y es también Colombia, merece un gesto. Colombia tuvo un gesto y la mayoría de los colombianos y muchos sectores donde listo, se firmó la firma, se dio la firma, aparte del plebiscito y todo lo que pasó, que ya vemos la historia. Entonces se firmó la paz. Y Colombia entonces dice, bueno, pues entonces vamos para adelante. Pero la gente ha visto, por ejemplo, que no se le acopla. Yo voté sí a los acuerdos de paz, Yamil. ¿Y por qué no hace lo mismo ahora? Es decir, dése cuenta que, doctor Federico, con todo respeto, en el acuerdo de paz con las FARC no hubo condiciones. Bueno, pero es que eso es lo que también critica gran parte del país. Se le dijo a los colombianos que los cabecillas de las FARC no iban... Pero usted votó sí. No, no, pero ven, Benjamin. ¿Por qué no? No, no, pero ven, escúchame que este tema es importante. Yo voto sí, porque yo soy de los que siempre quiero la paz. Yo jamás me voy a negar a un diálogo. Pero lo que yo sí creo que al gobierno y sobre todo al país, estos grupos criminales que le han hecho tanto daño al país, sí deben dar una muestra de paz para que también un gobierno pueda entablar un diálogo. Esto no es de la noche a la mañana o simplemente que cuando ellos quieran presionar una negociación van y ponen de nuevo entonces una bomba en una escuela de policía y matan a nuestros soldados, nuestros policías como si nada. No, yo creo que el país no puede seguir bajo esa amenaza. Mi posición es clara. Que le extiendan justamente ese mensaje al país diciendo que van a cesar toda acción terrorista, secuestros, narcotráfico que se lleva al país por delante, minería ilegal que acaba con el medio ambiente. Y de acuerdo a eso que se demuestre un cese unilateral indefinido y que se demuestre ese gesto de paz, porque el país también necesita un gesto de paz para poder sentar a negociar. Y yo no creo que sea bajo las mismas condiciones que fue el acuerdo de paz, tampoco con las FARC. Como quien dice no hay ninguna condición y pase todo lo que ellos quieran. No, la gente tiene dolor. Mira, las víctimas tienen dolores. A las víctimas no se les ha cumplido. Los cabecillas de las FARC están allá en el Congreso y no le han cumplido a sus víctimas. No han dicho la verdad. No ha habido verdad justicia ni reparación. Pero yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz. Pero las FARC deben cumplir también. Como ustedes bien lo saben, el señor expresidente Uribe se opuso y se opone aún a la JEP. Y el presidente Duque también se opuso. ¿Usted qué piensa de la JEP? Yo no me opongo a la JEP. Y yo respeto las instituciones. Y yo no estoy planteando ni acabar, ni reformar la JEP, ni convocar a una reforma constitucional. La JEP de parte nuestra tendrá todas las garantías y tendrá además todo el respeto institucional, pero además todos los elementos para que administre justicia y le responda a las víctimas del conflicto. Se necesita de manera clara que las víctimas conozcan la verdad del país también, que haya justicia y que haya reparación de parte de los victimarios. Ese es el pensamiento suyo de la JEP. Pero usted cree que la JEP logrará hacerlo por el camino en que va. Yo confío en que la JEP lo va a hacer y le vamos a dar las herramientas para que lo haga y sobre todo el país lo necesita. Y vamos a dar todas las herramientas para que eso pase. Y yo he sido claro en que de todos los actores del conflicto, yo no soy de los que soy selectivo o que justifico lo del uno y condeno lo del otro. Para mí lo que hicieron los paramilitares, lo que hizo la guerrilla de las FARC, todas las guerrillas, para mí eso es despreciable. Entonces yo quiero darle la herramienta a todas las instituciones para que el país tenga la verdad real de lo que ha ocurrido y exista reparación para las víctimas. Sobre este tema finalmente, sobre la JEP, doctor Federico, JEP quiere decir justicia especial para la paz. ¿Sí es la JEP justicia especial para la paz? Lo es y debe ser y se debe demostrar justamente teniendo la celeridad de lo que está esperando el pueblo colombiano y que quienes hayan cometido actos ilegales y atroces contra la población civil en medio de un conflicto tengan que pagar. Por eso de parte mía tendrán todas las garantías y todas las herramientas para administración de justicia. ¿Y hasta ahora ha sido justicia especial para la paz? Sí señor, está constituida y debe, en mi concepto, acelerar esos procesos porque lo que cada vez necesitamos más los colombianos es saber la verdad, que haya justicia y reparación. Yo hablo con las víctimas todo el tiempo, de un lado y del otro, y quieren que haya reparación también para ellos. Para las víctimas es muy importante que se les responda, Yamir. Las víctimas de todos lados. Y yo creo que el reto que tiene Colombia es devolver esa institucionalidad pero a favor de la gente. Aquí lo más importante es la gente y a mí. Pero respeto a la institucionalidad, ¿sabes? Voy a dar cumplimiento siempre a la Constitución. Tenemos que luchar para tener un país muy diferente, muy diferente al que hoy tenemos. Sin hambre, sin corrupción, sin violencia, eliminando la pobreza, apostándole a las familias, al empleo, al crecimiento económico. Sí podemos tener un mejor país, pero nos tenemos que juntar entre todos a trabajar. Doctor Federico, muchas gracias por haber aceptado estas dos invitaciones ayer y hoy. Ha sido usted muy amable. ¿Usted se considera finalmente un hombre de derecha? No, yo soy un hombre del sentido común. Yo no creo en ese cuento que si derecha, izquierda o que el centro. Yo, sentido común. La seguridad alimentaria, el combatir el hambre no tiene ideología. Garantizar la seguridad no tiene ideología. Garantizar la libre empresa no debería tener ideología. Garantizar la propiedad privada, acabar con la pobreza. ¿Usted es partidario del aborto? Yo he respetado las tres circunstancias. No, es partidario. No, yo estoy de acuerdo con las tres circunstancias definidas de la corte en la interrupción voluntaria del embarazo. No, es que la corte ya lo hizo, general. Por eso. Yo respeto la decisión de la corte. Me parece exagerada la decisión de las 24 semanas de seis meses de formación del feto. No está de acuerdo con eso. Como ciudadano, me duele eso. Me duele eso. ¿Por qué? Porque es que a los seis meses el bebé ya está desarrollado. Eso sí, es un fallo de la corte y se respeta. Pero como ciudadano y que tengo hijos, le digo que me parece algo desproporcionado y que ha estado de acuerdo con el IBE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, en los tres casos definidos anteriormente por la corte. Doctor Federico... Eso sí, Colombia no puede estar lleno. Las cárceles en Colombia no pueden seguir estando llenas de mujeres, especialmente pobres y vulnerables, que por razones económicas, familiares o sociales, en algún momento se realizaron un aborto, no estando dentro de la ley. Eso no es justo. ¿Cuántas muertes de cuántas mujeres por abortos clandestinos? Eso es cierto, Yami, y yo con eso no puedo estar tampoco de acuerdo. Y por eso es muy importante tener otras alternativas que se puedan entregar en adopción. Dar otras alternativas de acompañamiento económico y psicológico. Los métodos de planificación, que tengamos embarazos deseados. Ayudar a reducir el tema de reducción de embarazos en adolescentes. Es que la única opción no puede ser es si la gente puede un aborto y que el sistema de salud dé realmente respuesta. Así es, Yami. Doctor Federico, qué lástima no tener un nuevo problema con usted. A usted me vuelve y me invita cuando ganemos, espera y verá. Ya no queda tiempo. Que tenga mucha suerte, doctor Federico. Hombre, Yami, yo te agradezco mucho esta invitación. Gracias a vos, gracias a todos los colombianos que nos ven a través tuyo. Y vamos para adelante. Unámonos. No más divisiones, no más polarización, no más odios. Doctor Federico, muchísimas gracias. Y a ustedes también, televidentes, muy amables por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en No Centro 1. Sí, bien.